Todos respetamos y estamos contentos, agradecidos con Dios, en primer lugar, porque no tenemos el tema tanto del coronavirus. Pobladores de Chochis, preocupados porque aseguran no tener alimento en sus casas, mucho más aún por la cuarentena, toda vez que no hay trabajo, tampoco tienen dinero. Es que hay hambre en el pueblo, aquí lo puede ver a la gente, que hay hambre, que no tenemos víveres, los víveres han llegado, han pasado a robore, tenemos unos audios, unas personas que nos están apoyando desde lejos para ver si el alcalde, para ver si el alcalde es verdad que le llegaron los víveres, si es verdad que la presidenta mandó víveres. Son varios los vivientes de Chochis que pasan por este difícil momento y solo esperan atención de las autoridades nacionales, ya que entre los vivientes se tienen mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños. Que vengan a informarnos, que vengan a avisarnos, porque la población realmente, ahorita es el momento que necesita que nos ayudemos con los alimentos.